Los líneas de la organización nos banca como pavimento el asfalto en este. Y nosotros estamos pidiendo que sea completo ya. Y ya nada, nada de asfalto. ¿Por qué? Porque a la larga el mantenimiento para los únicos de su lado es un calvario total. No se hace adecuadamente el mantenimiento porque no nos hace esbachear. En el asfalto es que estamos sellando cada cierto tiempo. El sello es una chelita más pequeñita que se vuelve a poner con la frenadora y le da la tersura a la superficie del ordenamiento. Si eso no se hace, se empieza a llenar de bachas, bordas, bordas y el mantenimiento nunca se le va a dar y va a desbordar la capacidad del ayuntamiento para mantener eso. El concreto es un material que tiene, es más caro, sí. En el chico otro te permite asfalto? Asfalto me permite. Es el chico otro, sí. Nada más en el chico otro. Entonces, en ese momento, estamos en el chico otro. No, no. En ese momento, no es un chico otro. No es una avenida, se desespera en el chico otro. No, no es un tramo de un momento. En ese momento, cuando voy a poner inicio, no existía este tramo de ordenamiento. ¿Se tiene un momento de preguntar? Por eso, sí. En ese momento, entramos en asfalto y entramos en concreto. Era la ley de relacionamientos en ese momento y lo estableciera. Ahora sí, este ya se establece para... O sea, lo que le daban el permiso. Esta sí, esta sí. Entonces, no tanto así era lo que se permitía y el asfalto era lo que era más económico. Entonces, la realidad es acabar con ese material. Y ya sea en concreto... Sí, en concreto sí es de mantenimiento también, ¿eh? Aquí está lo calapateando cada cierto tiempo porque si no... Se mina el agua a través de las juntas y empieza a socavar las bases. Y al rato el pavimento se hace como un mazapán. ¿Cuál es el mazapán que tiene? ¿Polvorón? ¿Polvorón? Truena. Porque la base está toda erosionada. Entonces, también es darle mantenimiento. Es menos... ¿Con qué frecuencia está más tarde? ¿Con qué frecuencia está más tarde? ¿Con qué frecuencia está...? Yo te voy a dar el ejemplo que se siente. El Tepa empezaba en el mes de enero y empezaban a calapatear todos los pavimentos del campo. ¿Cuántos años tienen los pavimentos del Tepa? No se calajatea desde hace más de 10 años, entonces, ¿qué es calajatea? Es poner una planta de chacupote con una mina, esa es arena de río privada, muy finita para evitar que se hiciera chicloso y se fuera. Entonces, eso ya no se ha hecho desde hace bastantes años, y ahí están todos los parientes que están deshidratando a pasos agigantados. De verdad, tú hay que sustituirlo y eso se convierte en un problema más serio. De lo más esenciales, se limitó todo el apartado que habla de normas de control, de lo que es este normas de diseño arquitectónico. ¿Por qué se eliminó eso? Porque está elaborando el reglamento de construcción. Entonces, vamos separando lo que es zonificación, ordenamiento de territorio y organización, de lo que es edificación. ¿Me explico? Separar esos dos reglamentos. Y es que nada más habla de cuestiones de zonificación, ordenamiento de territorio y palabras de organización. ¿Cuántos municipios tienen este reglamento? ¿Cuál es el plan de regulación? Yo sé esa época, para la cara... ¿Por qué no se puede? No sé si Lagos tenga, si Zurabos mantenga. Desconozco. Que somos... ¿Cuándo le dijiste que terminaba la consulta del otro? El 17 de marzo. Terminaba la consulta. Lo que sigue es, todas las opiniones que llegaron, tenemos que revisarlas, pero no hay eso, pero no hay antes y cuáles no, para hacer los ajustes al plan. ¿No se van a presentar los regidores? Se va a prestarle a que se hagan los ajustes. O sea, todo lo que resultó la consulta, en todas estas opiniones, se hicieron estos ajustes y se presenta nuevamente a la comisión. La comisión ya tiene la misma palabra a decir. Esta no es la fe. Si usted le acuerda a decir, hasta que no quede, ya se supe a ver dónde le dio la consulta. Si no queda falta. La consulta es. Madre mía, ¿ustedes se imaginan que si nos fuimos al ayuntamiento, si me revisaron, no nos hacen la señora de la época? No, no. O sea, falta todavía eso. El proceso es largo, pero también no hay que ser tan largo, de tal manera que el plan se apruebe faltando un mes para salir a la administración. O sea, se trata de que ya ven en puntos, porque tenemos y trae muchos movimientos. Muy bien, ya está. Gracias. Gracias, si les parece, vamos haciendo el punto nuevita, que desde luego es abocarnos al reglamento de certificación. Y... Nos quedamos presentando a su revisión. Así es, nos quedamos para la revisión. Y la oportunidad es que les hablo como los colegios. Sí, ustedes es que... ¿Quién es para acá? Lo mejor así que ya cada uno... ¿También se establecen los foros? ¿Pueden ser tres foros de la finalidad? Está aquí un foro para el colegio de ingenieros. Así es. Esto para los organizadores. Y esta comisión de reglamento vamos a organizar en sus foros, en su oficial, ¿no? Ya sea en uno o en varios, o sea, en todo el mundo, ya son ustedes. Muy bien, entiendo. Si quieres, quédate para que nosotros también, bueno, igual para que... La antena se complemente... Algunas cosas. Les parece, nos vamos al cuarto de las antenas. Y ya para... Les vamos al otro punto, al cuarto, que es la revisión. ¿La antena es el sexto? El sexto, perdón. La antena es... También la propuesta es una revisión de reglamento de instalación de estaciones térmicas, de la organización de comunicaciones. Miren, esta es una iniciativa que hemos trabajado ya durante algunos meses. Antuevemente tenemos un reglamento desde el año 2003, en su tiempo era bueno porque reguló lo que... En ese tiempo. Ahora, ya hacemos todos, ¿no? De la noche a la mañana aparecen las antenas teleterefónicas donde se arreglan con el particular, no pagan impuestos, no hay... No hay... No está pasando su resuelto, no hay terminatoriedad, y los ciudadanos se caen. No, y además, al que viene, si... si le recluta la muerte de la enfermedad, también te vas a dar a ser las nueve meses. La propuesta es un reglamento ya con dientes, donde se limita... El reglamento 3. ¿Dónde sí y dónde no? Sí. No hay sanas actuacionales, no cercas de hospitales, ni centros educativos, donde te dice los tamaños, los límpicos y tamaños de las antenas, teleterefónicas, de comunicación, sanciones, infracciones, todo el proceso administrativo. O sea, ¿de dónde tomamos la base? ¿Por qué es un tema de... Sí, la propuesta es... se tomó de algunos... se tomó de algunos... de los institutos administrativos, de la... de la institución administrativa, la última parte, y la parte técnica de... este... hay una ley en general... de comunicaciones, y ahí tomamos esta ley en alguna parte. Entonces, es para... Resultación de ustedes, hay una revisada, también la idea es, les digo que una persona, que para hacer un foro, en donde el CVC o las personas, que están a favor de este tipo de situaciones, es un problema que tenemos, hasta visual también, y desde luego, como platicamos, tiene que ir de la mano, con un regalo de su comunicación, para regalarme un fonte legal, o te limite, a las dos que hay en las antenas, y en su comunicación de otros. Tú, desde tu perspectiva, Alfredo, este... ¿cómo ves este tema, de las antenas? Bueno, las antenas, el pecado ya no es la penitencia, que tenemos un gran salto, un tipo de grito de la moda, que bajen películas, que bajen Bili Bili, Guaraguara, y eso es obligado, y eso es obligado, a que se demanden, hay una demanda, de demanda, de mayor dimensiones, para cubrir esa demanda, la tecnología, tiene que, saturar de más antenas, para cubrir, esas coberturas más pequeñas, con la diferencia, y poder bajar, todo ese, ese grupo de datos, que requieren, ahora los nuevos, celulares, ese es más que nada el motivo, porque cuando, cuando inició esto, creo que había, un contepa, dos, tres antenas, y con eso cubría, perfectamente, daba cobertura, había mucho menos celulares, pero, a raíz de todo esto, y eso no lo han dicho ellos, se ha visto, la necesidad, de ir cerrando, las células, y eso implica, poner mayor cantidad, de antenas, para tener coberturas, más cerradas, para vivir, siempre ha sido, un tema polémico, nadie las quiere, porque, cada vez, yo no sé, si es un vinto, o sea, una leyenda, no sé, por ahí, quien dice, que si, que ha sido un problema, que salió un todo, lo que viene, que con la, 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 el efecto ese, el reeleco, y no sé qué, ellos dicen que no, obviamente, los anteneros, van a decir que no, porque no, que tienen estudios, de la OMS, y el público, 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 no se sabe, en realidad, quien dice la verdad, y quien no, si, si, si podemos investigar, el labor, hizo un estudio, por su director, porque traían la situación, y, no sé, Martín, el hermano, el otro lado, sí, con las camadas, con las firmas, este, hicieron, hasta lo que no, incluso metieron una demanda, y el labor, pagó un estudio, carísimo, pero carísimo, y el otro, lo debe de tener, o sea, si, no, se acuerda, y donde, donde fundamenta, que lo que se estaba haciendo, a los meses de un año, era el agua, tenía, tenía, flujo, acélico, algo así, y no era la acera, no era la zona, sí, y lo tiene por escrito, o sea, no sé si eso, este, se avalio, porque si, cuando nos metimos al estudio, desde luego, se deriva también, del pertenecio ciudadano, que viene hoy, y no va a solucionar esto, y nos trae por ahí para abajo, no sabemos quién, entonces, nos metimos al estudio, tenemos así de teorías, que dicen que sí, que se daño, y teorías, instrucciones, que dicen que no, nosotros, o la propuesta del reglamento, en base a qué se basa, se basa en la venda, si dice que sí, y dice que no, nosotros vamos a prevenir, y la vamos a prevenir, pero, yo, yo tengo que matar, al rato, al rato, si no puede tener mucho entero, de demandas, y empadas, con las decisiones, de negación, que se dice, por eso tiene que ir, de la mano, con el de, con la educación, el plan de desarrollo urbano, porque el plan, por ejemplo, el uso de suelo, dice que sí, fíjense, porque el reglamento, también lo ponemos, eso ya sí, el uso de suelo, te dice que es factible, porque es una abrida, pero, linda, con colones, la antena de la casa de Ross, es el uso de la casa de Ross, de Ross, Ross Franco, sí, pero donde es, igual de todas, es la antena, es la antena, que está dentro, de fracciones civiles, esa antena, no tiene, ni uso de suelo, favorable, ni nada, y está en frente de la escuela, y ahí está, así es, y tiene un, lo que yo quiero decirles, a ver, también con las antenas, pero en un lugar, donde no perjudique, nada más quisiera decirles, que de acuerdo al reglamento, dice que las antenas, están, están, clasificadas, con una estructura, para equipos de telecomunicación, así es, así, no dice, puede ser de telefonía, puede ser de televisión, así es, de radio, exacto, actual, pueden estar ubicadas, en el uso de suelo, que es para servicios, de nivel distrital, el plan de desarrollo, el plan de desarrollo, nosotros contempla, los usos de suelo, para nivel distrital, casi son todas las avenidas, es importante, necesidad de comercio, pero, aquí viene el pelo, estos monos llegan, y dicen, no, yo ya vine, hice mi estudio, y mi estudio, de, ¿sabe qué? dice que tiene que ser aquí, y si no es aquí, pues no siempre, pero te lo quieren salvar, en una zona habitacional, es que eso no, no es, aunque los estudios te digan, que ahí, no, no es, no es, eso vaya, pues ahí vamos a caer, en ciertas, situaciones, que pueden prestarse eso, ¿qué estamos haciendo, en esos casos? a ver, vamos yendo, donde lo puedes acomodar, retirarlo de ahí, para que no, no, este, ocasiones molestias, en estas, las opciones, las opciones, las opciones, podemos, podemos moverlo a zonas, donde, por ejemplo, espacios verdes, zonas de ahí, tienes que ver, o sea, si no, vamos señalando, además de ese caso, quieres mover, este, en que no se haga esto, así a día de su siniestra, o al estado, de la antena. Ya, regresamos a ingresos, y echen en cuanto se cobra, por la licencia, de operar una, va a depender, de 2,200, a 5,000 y la venta. Si, pero, ¿cuándo paga la renta? A 10,000 y la venta. 5,000 y la venta. 2,000 pesos, y ya se cortaron, de 10,000. Así es, entonces, en base a todo eso, actualmente, cualquier persona que quiera solicitar una antena, lo puede solicitar, lo puede instalar, y no le puede instalar, porque él la anula así, con los reglamentos, o temas de zonificación, y todo, y no la ganan. Lo que queremos es que, no nos la gane, o que sea muy peleado así. En defensa, pues, que les des opciones, lo analizamos, o sea, que les des opciones, y aquí no, aquí no, pero mira, aquí sí. Así es, pero se va a pasar. Si, definitivamente, yo no sé si personales, no, porque puede pasar, que te dé, que el plazo turístico, o el reloj, el uso cobrado, pero, no puede permitir seguridad, y hay circunstancias, que lo manigamos en reglamento, que no le puedes dar tu licencia, el último acto de la licencia, sin la autorización, la autorización. El licitante se les puede dar, porque el licitante no es una autorización. Ah, vamos a explicar, las públicas, la licitante, las suces y destinos. Las suces y destinos, es una serie de requisitos. Y al final de cuentas, el que autoriza, actualmente, es el camino. Yo no sé si bien o mal ha habido. Yo, para mí, no tiene que ser, pero para mí. No es muy buena. Dentro de las atribuciones del ayuntamiento, en el código, dice que sí, que el licitante. Mira, ese caso no lo es la mano. Cuando el ayuntamiento lo autoriza, es porque es impresionante. Así es. Lo ideal se vea que la ley lo diga. Así es. Y queremos que el reglamento, el licitante lo diga. Independientemente, si queremos que este ayuntamiento, revisando las tribunales, lo podemos ir a, que sea el ayuntamiento. ¿Con caso de reservarse para ciertos usos? ¿Tienen todos los dictámenes favorables? Para estos usos, no reservamos el derecho a, a decidir, si sí o si no. Eso sí lo puede ser el camino, porque es una discusión de... Actualmente, no tenemos un registro de cuantos usos. No hay datos. No tenemos expresión. Y nos preocupamos, y nos quejábamos, para siempre de hacer, y es algo de... Este reglamento, lo que ven también es, la extensión, ¿no? Sancionar, claustrar, todos tenemos ahí. Entonces, igualmente, también nos aplicamos, y lo vamos a seguir, revisando. Bien. Gracias. ¿También? ¿También? Si te quieres, no te quedes. No, tengo mucho que grabar, mucho que grabar. Muy bien. No hay que hacer. Gracias, eh. Ya en cualquier lugar estamos para atenderlos. Gracias. yo no sé todos no, no, no pero si podemos por ejemplo, si se quisiera hacer más específico en esto, podemos pedir asesoría a quien ya ha hecho reglamentos específicos yo tengo que ser y me dices antes de que los contactes pueden hacer o el tal municipio elaboraron un reglamento no sé qué tan bien este o qué tan mal lo que sí les digo es que la tecnología nos va rebasando cada vez más y no van a costar los reglamentos porque ya tienes este y acá te dejan un poco y ya hay una cosa nueva y no nos vamos a dar base con todo lo que es tecología pero bueno, pues es el precio del progreso si lo que ha pasado con nos vamos a un manchope federal y hacemos un poco de direcciones pero no quedamos la redacción si, hay un poco de nos da muchas cosas en un lado la ley de cabizos el cabizos no existe no viene ningún apartado la ley de la ley municipal como parece eso en otro lado hace referencia a las elecciones de desarrollo urbano es el desarrollo urbano de la pública y hay otros que el desarrollo urbano y medio ambiente checar todas esas cosas porque al final de cuentas es algo que va a ser aplicaciones prácticas con un detallito de estos planes no salen a cuenta del reglamento pero no lo van a ocupar yo sí, yo fui a la dirección de desarrollo y no existe bien, pasamos al punto quinto nos regresamos que es la revisión del reglamento de participación ciudadana para la gobernanza de este panel ya hemos entregado y ya hemos revisado propuestas de parte de esta comisión a todos ustedes para que ir familiarizando los términos del reglamento y revisando en la ley de participación ciudadana del Código de Participación Ciudadana también y del Código de Participación Ciudadana electoral y de la Constitución Ciudadana este reglamento que les vamos a que ya se entregamos que se da su poder ya es ¿a qué es lo que les entregamos? le entregamos unos 3 a la reunión que eran unos 400 artículos de todas esas de esas comisiones que tuvimos hicimos comentarios que había unos mecanismos de participación que no eran factibles para el principio había otras situaciones de congarantivismo de instituciones de justicia alternativa que estaban en ese reglamento y en este diálogo decidimos tuvimos también a considerarlas lo que ustedes mencionaban lo hicimos muy conciso el reglamento en la primera parte pues bueno viene el tema por las instituciones generales y luego viene lo que es el consejo es el consejo de participación ciudadana de lo que hay en los ciudadanos es un olímpico la forma en que se nombra la que tiene que pasar por las posiciones posteriormente nos vamos a los mecanismos de participación ciudadana que son más o menos unos 12 o 13 mecanismos que es el plebiscito el reprendo que es la ratificación del mandato presupuesto participativo es cabildo abierto hay un parque abierto perdón hay un parque abierto para mí de niños como internacionales entonces actualmente se dice realizamos un ejercicio de presupuesto participativo sin un reglamento ya en el reglamento le pusimos fechas le pusimos que se va a ordenar para que no estén muy al aire todo la propuesta es ya darle la última pensada ya es la última y la siguiente sesión ya que veamos cada uno en base al análisis de la siguiente sesión del reglamento porque bueno de producción del reglamento va a ser especialmente para este reglamento donde vamos a dar nuestros puntos de vista donde vamos a cambiar la pensión de cambiar donde vamos a discutir donde hay que discutirlo y este y ya para adelante bueno si bien la condición la tiene bien si es importante para esta sesión sacar este reglamento porque bueno el presidente principal ha contestado su intención la intención de someterse a la ratificación de mandato la ratificación de mandato está contemplada y lo expone al 100% los procesos horarios de la ratificación la urna observadores ciudadanos quienes van a cumplir como presidentes de la mesa de las entornas es decir maneja todo un proceso y queremos que estenga tiempo pues para esa parte si bien lo detiene el presidente municipal no bien lo determina cualquier otro ciudadano que quiera someterse o quiera instalar un tipo de mecanismo de participación es todo pero en este punto no se tiene algo no 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 muy bien gracias pasamos al punto cérdico que es la revisión del reglamento del sistema municipal de la situación de la media de la media de la media de la media es el consejo que se armó donde ya tenemos el consejo de la discordia donde ya tenemos el reglamento este reglamento también ya lo van a tener ya lo tienen algunos de los consejeros para hacer sus modificaciones ese está tomado de la ley total y la ley nacional municipal igual para la revisada es la propuesta que lo toman ellos entonces ellos tomaron esa propuesta así es entonces también están de acuerdo en abocarnos a este estudio del reglamento del sistema municipal de la protección general de niños y adolescentes por favor levantar su paso gracias y nos vamos a punto octavo que es la propuesta de modificaciones de los artículos 52 de reglamento de mercados abastos de abastos de abastos de mercados públicos municipales y con la acción de la vida pública del municipio de la partida de la muerte de la isco si recordamos este punto que estamos viendo fue a la estriba del periodo de abastos en la sesión de cariño donde nos turnan esta iniciativa y me gustaría dar el uso de vos si gracias muy brevemente muy brevemente el objetivo de esta iniciativa era regular el uso de los espacios públicos sobre todo sé que sería muy difícil regularlos todos o prohibir en todos en todas las plazas públicas el uso de comercio pero si principalmente en la plaza de armas en la plaza Morelos yo no traigo una propuesta que sea esa que la vaya a defender a muerte y yo se la quiero para ustedes básicamente la hay marco en tres opciones inciso A se prohíbe definitivamente el uso de cualquier instalación estructura logotipo logona cualquier estructura significa en las dos plazas con fines comerciales en las dos plazas gracias a mi inciso A nada plaza comercial nada pues ¿qué vas a comer? si las dos plazas no nada con fines comerciales ¿qué hablo con fines comerciales? si tú pones un todo de comercio es un fin comercial tercero tercero es un fin comercial inciso B igual pero únicamente la plaza de armas y dejar bien en la plaza la plaza la plaza Moreno y el inciso C sería el especificar en qué plaza es el municipio lo prohíbe yo lo veo complicado en el tercero pues porque hay por ejemplo las delegaciones si destruyeron la plaza no hay otros más bien no hay otros entonces básicamente en esas tres les digo la iniciativa conlleva varias cosas vamos pensando es una feria cultural bueno que haya una autorización del ayuntamiento para elaborar que no quede discreción de Padrón y Misericordia y que el ayuntamiento puede decir si es una feria de tu privada si yo creo que que critico veces cuál es el espíritu de la iniciativa el espíritu de la iniciativa es que peleamos mucho porque vienen a vernos porque vienen a la terra que nos conozcan y vienen visitantes a veces llevan unos niños y dicen que ya ni se en la plaza perdón está grabado y ya ni se en la plaza veamos ni cómo tomar una foto de la parroquia porque estás abajo todos los de Coca-Cola y es la feria de no sé qué y nos piden solicitud y le prestamos la plaza y nos llenan de milpas y bendiglas yo creo que nosotros somos muy bonitos y mentiras esa es la propuesta entonces lo dejo hasta ahí yo no me canso por ninguna así les parece les vamos a pasar digo que tengo yo en mis manos la propuesta el dictamen que se hizo en mil en la condición de reglamento y les vamos a pasar la iniciativa con los puntos concretos los vamos a realizar los pasamos a los artículos también del reglamento y les parece lo damos una revisada y una revisada digo a lo mejor de las tres compuestas a lo mejor en la cuarta y lo que yo he pasado con la participación es que bueno ya estamos trabajando con los reglamentos de muchos comerciales y de mercados a lo mejor ya con una cultura diferente tomar posibilidades y de ellos es el otro de institución y clase mira es correcto pero yo lo que quiero es que se haga mal o sea ahorita podemos modificar a los que tenemos en los que ustedes están en la mano o sea lo que pasa es que ya son los reglamentos que tenemos nada más miren a veces poniéndonos más cristillosos hay una estructura en la casa de armas de informe de actividades del presidente municipal o sea en el estricto sentido tampoco se puede ver con el estricto sentido si hay una mampara en la casa de armas hay una mampara donde dice actividades del mes yo supongo yo supongo que es una estrategia de comunicación social para hacerlo cada mes porque se debe desde el mes entonces entonces si están de acuerdo en darle la información y posteriormente por ejemplo lo que se hizo del empleo tendría que ser una modelo no pudieras hacerlo porque no es con fines comerciales pudieras hacerlo y que los tonos que pongan no sean de Coca-Cola ¿cuál es los tonos tantos que no estaban? ahí sí se ponía por ejemplo las tonotas que se escuelgan ahora en la pieza las canilatas la casa de la cultura y lo otro pero eso no va a incluir ¿de quién ha hablado de las pastas? ¿de quién ha hablado ¿de quién ha hablado de las pastas? no pues le hagan muchas cosas eso no lo incluye las cosas que necesitamos ir dejando porque si tú preguntan por ejemplo oye las que ves ¿qué haces en el mundo? depende de quién le pregunten ¿no? ¿qué hace el que ves? van a decir no yo creo que hay que hacerlo desde el punto de vista muy objetivo muy razonable pues ¿sabes cuál es el problema Roberto? que como les comete esta descripción de la policía sobre el 127 ese es el problema pero sin dar eso lo mismo y pasas el domingo y tamales sin filas ¿se va a acordar de la casa así? porque es un fin comercial como que lo haga en la iglesia y es un fin comercial ¿quieres hacerlo? sí porque le quiero dejar claro que es regular el tema de comercio en las clases públicas entonces esa es el punto y como lo vamos a regular si uno mediante las clases que funciona en el régimen lo que es en base a buscar reglamentos o en base de realizar el proceso posible administrativo que no sea tan fácil y regule el regulativo en el régimen que no se puede que no sea tan fácil pero deja muy inspeccionada la decisión de ayúden que hay un plan que no sea tan fácil pero yo como su creencia este y es una una decisión mejor personal pero que también si lo recibo de otra gente tenemos una escudad en parte de eso y se ha vuelto un dianguis permanente o sea los de Oaxaca llegan a Cristán yo le pregunto si se acaba un permiso entonces si pagan el de los cuerpos a veces no pagan pero si no pagan y en los dios también a Oaxaca creo que se le pasaron dos kilómetros pero paguen si arriba más remita a la hora que se les posee el permiso pero por lo menos la avenida principal que han dado ustedes o sea donde se ve todo ok no sé de juegos mecánicos ahorita estamos subiendo de la cancha a la calle no hay acceso a un teatrón ahí si y de los que no con fines comerciales ni si no que antes o decir los que sentían ni el arma de la Coca-Cola lo que no pasamos antes la Coca-Cola tenía muchos compromisos morales con ellos que apoyaban mucho con publicidad todas sus políticas se han cambiado la verdad se le da un apoyo y el tanto como un sitio y el programa aquí es una tradición que se le va a pasar no sé lo que yo soy muy privista que va a dar eso pero la verdad se me hace mucha identidad igual lo que se va a realizar es el tema de discusión pero lo que estamos con muchos además no tengo aquí así es perfecto noveno puntos varios no se le da la propuesta para aprobación y discusión bien noveno son puntos varios en asuntos varios no se le tenga algo relacionado yo tengo un punto nada más el municipio el municipio que estamos en la medición de a qué tal lo local lo que yo lo vamos otra vez y nos realiza reglamentos de la habitación en esta reglamentación nos observaron que debemos de tener reglamentación de temas presupuestales cabezas partidas o 100 o otros para que no quede discusión ya se hicieron propuestas ya tenemos un monche de 5 reglamentos de los cuales se los voy a pasar a ustedes en copia para que lo revisemos pero nada más o visto no todo para vocarnos más para tener conocimiento ¿vale? bien más seamos el reglamento técnico financiero que le den profesoría analizamos y igualmente analizamos y analizamos hasta el licitador ¿pero no es para el funcionamiento de las condiciones? no para el reglamento por ejemplo de la propuesta por favor los reglamentos que se nos hace más conocimiento pero serían reglamentos o manuales de operación hay manuales varios manuales aquí está la parte esta de las ampliaciones de la ley de repente lo que vaya son las formas hay un reglamento por el reglamento y el de fiscal y las cosas por lo que lo cuento ya con 30% más de lo que autorizamos si nada más mencionarlos y ya con el segundo la o por dos es reglamento de planeación de desarrollo municipal de elaboración de la educación de desarrollo municipal y ya está que tenemos la ley que dice como hacerlo pero todos nos recomiendan que lo tengamos y ahora tenemos lineamientos para la planeación y estructuración del PMD reglamento del instituto municipal de planeación lineamientos generales para la elaboración de programas sectoriales o especiales para el plan municipal de desarrollo lineamientos para la elaboración del plan general del ayuntamiento reglamento de planeación programación presupuestación control y evaluación de la gestión de recursos públicos lineamientos para la integración del plan operativo anual guías para la construcción de la matriz de indicadores de desempeño unidad de evaluación de desempeño de lineamientos generales lineamientos para la realización y aprobación de evaluaciones presupuestales del municipio de departilán y lineamientos para el registro y control de recursos públicos del municipio de departilán de modelos presión bien todo este tipo de lineamientos normas y reglamentos es lo ideal que tiene cada municipio nosotros la propuesta es cuando estuvimos como presidente de la comisión en esta reunión es que bueno vamos a analizarlos en la comisión y si bien es una recomendación vamos a trabajar en lo que nosotros creamos tenemos que nos pueda servir y ya están en físico todos los vamos a mandar en 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 físico para los que lo ocupen digo que es la materia nada más de trabajo pero el siguiente año el presupuesto va a cambiar las formas ya se pasa el desempeño y por eso es que nos piden estupos de lineamientos y reglamentos el presupuesto ya no va a ser en base de tanto o de tasa cero ya es en base de desempeño de cada de emergencia que hace el público entonces si nos piden que tengamos un nuevo puesto ¿vale? como conocimiento nada más está pendiente en la parte de la reestructuración de la organización del municipio entre otras muchas cosas unas oficializarlas caso de tránsito porque está volando tránsito municipal no existe como tal y sin embargo tenemos un director del tránsito municipal hay una contradicción enorme ya lo supone que la nómina y los pagos se ajustan a lo que hay en el municipio organizado en particular el encargo de crear y reglamentar una dependencia de inspección y financiación como tal creo que es uno de los propios rasos como decimos los factores que generan muchos problemas dentro del municipio las rocas de las antenas las rocas de las públicas las rocas de las licencias todas las áreas que tienen inspectores es esa que son jueces y parte el director ordena y el inspector revisa lo que el director ordena entonces nunca pasa nada tenemos el caso específico de padrón de licencias que tenemos locales que están funcionando sin licencias sin permisos totalmente fuera de regla e inspección y financiación no hace nada porque padrón de licencias da el permiso y están allí a un lado de su oficina y dependen operativamente yo creo que es algo esto no quiere decir que no sea importante pero hay cosas que ya nos están rebasando y que ya vamos a año y medio de la administración y no se han echado de su oficina yo creo que si murgue un área de inspección y financiación autónoma de las áreas a que está vigila es decir que hay padrón de licencias de lo que está con su indudas y madres perdón pero eres juez y parte y donde se pone se tiene que poner orden no se pone por intereses particulares y donde a lo mejor no está necesario como que se exceden en cuanto a sus actuaciones cargaron un punto bien compartido lo dejó aquí por la parte del reglamento que no hay mayor quien inspecciona los reglamentos de la licencia comparto también el tema porque de nacer crear y trabajar en estos reglamentos no hay restricción hay una propuesta bien clara todos sabemos y esto no es de bonopuesía es también la necesidad de esa jefatura yo creo que es coordinación y se va a más ordenación dispersión y inflancia supone factura que dispersión y inflancia el martes me voy a llevar a dos tres inspectores y a nicolas a que ven por el modelo de cómo funciona una una actura independiente donde tiene a su cargo a todos inspectores de todas áreas ya el presidente que es quien tiene que dar la falta esa parte pero estamos pedidos y lo dijiste muy bien no nos han quedado en realidad entonces tiene que decirme crear la factura cuando se pase la reestructuración del organigrama no existe sin embargo en la parte operativa hay muchas cosas que incluso están contradiciendo la misma estructura del organigrama al mismo a lo mejor con buena intención a lo mejor están dando buenos resultados pero legalmente no están cuadrados y específicamente el área de inspección yo creo tan fácil como esta ¿cuántas áreas tienen inspectores? con cinco o seis ¿qué bien lo que se hace? ¿no se hace en tu comisión? si lo que hemos hablado de trabajo junto de repente mientras que se define el jefe la jefatura del organigrama un acuerdo de tu comisión o de la administración donde ya fusionamos todas las áreas de inspección a esta coordinación mínimo mientras que sale el otro tema para ya avanzarles y hay otra situación también de fortalecer el gobernamento su ejercicio junto con la sindicatura porque la verdad es que no la toda hay varios temas delitados fuertes de inspección que yo he estado ahí encima con Nicolás y si nos van a dar los inspectores los inspectores y abro dos ejemplos muy claros uno limpa cien de marquetas en el centro con mercancías mañequices bolsas etcétera etcétera y la otra las marquillitas de la moneda es un problema serio si no se tratan si no se tratan los inspectores de la moneda de la moneda la moneda yo no no la moneda la moneda la moneda ya saben de raíz cuando lo aticamos ya no no es casualidad por lo mismo de manera eso es intelectual si es un beneficio de ella si el problema es la suficiencia si, allá hay mucho por tu liberación de la suficiencia bien, este bueno, entendemos de nuestra parte no, es que nosotra que nos va a hacer consecuencias porque nos está preparando muchos temas de muy bien, este al otro punto bien, miren no hay mucho menos de los dígitos punto, no hay que ir también si les parece la base de los firmas bien, muchas gracias